Señor presidente, buenos días, buenos días, compañeras, compañeros. Este es el quién es quién en las metidas de la semana del 16 de marzo. Hoy traemos cuatro notas. La primera, el Universal falta la verdad al difundir que el nuevo aeropuerto salió más caro de lo presupuestado. Según el periódico El Universal, el presidente López Obrador anunció que se gastaría 75 mil millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero el diario hace sus cuentas y suma hasta 115 mil millones de pesos el costo de la IFA, es decir, un 54 por ciento más de lo presupuestado, lo cual no es verdad. De acuerdo con el presupuesto ejercido y por ejercer, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el costo total del aeropuerto alcanzará los 74 mil 535 millones de pesos por debajo de lo programado. Sedena reporta que hasta el 15 de marzo en la obra ha ejercido 61 mil 739 millones de pesos y cuenta con nueve mil 773 millones en bancos. Se generaron 162 mil empleos a lo largo de 880 días que lleva la construcción. Esta magna obra no tuvo sobrecostos ni dispendios. Por el contrario, se trata de un aeropuerto moderno construido por ingenieros militares en tiempo récord, a un bajo costo y con la más avanzada tecnología y materiales de calidad, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, hay muchos que buscan manchar el inicio de las operaciones del AIFA. No les importa distorsionar la realidad o mentir. Aquí en la pantalla vemos cómo se ha gastado el dinero para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para que no quepa duda. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. De nuevo, el periódico Reforma se lanza contra el Tren Maya con desinformación. Los días 10 y 11 de marzo, el periódico Reforma difundió notas engañosas sobre el proyecto del Tren Maya. A ocho columnas, Reforma publicó, compran al triple terrenos para el tren y afirma que Fonatur compró a Banco Azteca en mil quinientos millones de pesos tres terrenos de 108 hectáreas en Quintana Roo, que estaban valuados en cuatrocientos siete millones. Esta información es falsa. La institución oficial encargada de hacer los avalúos es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que el 8 de junio del 2021 emitió el siguiente resultado que vemos en pantalla, que los tres terrenos tenían un costo de mil quinientos millones de pesos. Aquí lo vemos claramente. La operación de compra-venta realizada por Fonatur, Tren Maya, se realizó con base en los avalúos de la institución del INDAVÍ y no existe en la escritura ningún avalúo particular, como señala la nota. El precio fijado por la autoridad responsable es el mismo que Fonatur pagó. Siguiente nota, por favor. Con tal de criticar, inventa denuncias penales o que derrocharon el dinero en cubrebocas de cómo un columnista se puede volver fuente de desinformación. No es nuevo que los columnistas conviertan en hechos lo que son trascendidos o de plano invenciones. Es parte de la historia del periodismo, pero destaca un nuevo fenómeno. Cada vez más frecuente que los columnistas de medios se conviertan en fuente de desinformación al publicar rumores o golpes políticos como si fueran información verdadera, engañando al público. Esta semana tuvimos dos ejemplos. El primero, el 13 de marzo pasado, Roberto Roque publicó en su columna del Universal que, según sus fuentes, existen dos investigaciones de la Fiscalía de la República en contra del secretario de Gobernación. Lo cual no es verdad. Según la propia fiscalía, no existe ninguna carpeta de investigación en contra de Adán Augusto López, pero Roque lo da como un hecho y afirma que el propio Alejandro Hertz lo informó a Palacio. Pero esta información es falsa. Comenzó a diseminarse por las redes. Sin embargo, llama la atención que un día después algunos como Ricardo Rafael, en su columna de Milenio, dieron por buena la versión de Roque y sin verificarla, publicaron ese asunto para dar la idea de un supuesto conflicto dentro del gobierno, algo que por cierto no existe. Pero bueno, así se hacen los chismes. El otro ejemplo lo encontramos el 15 de marzo pasado en la columna de Salvador García Soto, en el Universal, titulada La CEP compró cubrebocas de 90 pesos cada uno y le agrega una entrada con jiribilla. Hubo dinero para cubrebocas caros, pero no para las escuelas de tiempo completo. El señor usa como fuente una factura falsa con firmas apócrifas, con lo que se intentó extorsionar a la CEP el año pasado. El contrato al que alude el periodista no existe en la Coordinación General de AprendeMX de la CEP y tampoco hubo una partida asignada. En la CEP pudieron haber aclarado todo esto al columnista García Soto, si atendiendo al rigor periodístico hubiera buscado a la parte aludida para informarse. Pero se trata de pegar, no de informar. Para confirmarlo veamos el tuit del Universal para difundir la columna. Una joya. ¿Cómo es entonces que en la CEP sí había dinero para comprar cubrebocas de los más caros por 90 millones de pesos y no había para seguir alimentando y educando en horarios extendidos a los niños más pobres del país? Que no se diga que no hay libertad de expresión en este país. Y por cierto, no se terminaron los beneficios del programa de escuelas de tiempo completo, sólo la forma de entregar los recursos ahora se hará sin intermediarios. La siguiente, por favor. Latinos paga por difundir información contra el gobierno del presidente López Obrador. Una manera frecuente de difundir noticias falsas, desinformación o notas negativas es pagando pautas en redes sociales para tener un mayor alcance. Así lo hace Latinos y su estrella, Carlos Loret de Mola. El portal informativo Los Reporteros MX publicó una investigación en la que revela que Latinos paga a la red social Facebook para que difunda la información de Loreto. La investigación da cuenta de que Latinos ha pagado dos millones 757 mil 91 pesos en publicar contenidos contra el presidente López Obrador. Así se gastan el dinero que les entregan nueve empresas vinculadas al sector farmacéutico y a familias de políticos. Pero aquí vemos algunos ejemplos de notas pautadas. La tragedia de la línea 12 noquea a los delfines de AMLO. Por esta nota pagaron unos 125 mil pesos para circularla. Otra nota dice López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda. Declaró Vargas Llosa en una entrevista con Loret de Mola. Para difundir la entrevista de Vargas Llosa en redes sociales, específicamente en Facebook, metieron casi 45 mil pesos. O podemos ver estas pautas con sesgos electorales publicadas en mayo pasado. Bueno, así se las gastan Latinos y Loret. Pero mejor sería que Carlos Loret informara a la opinión pública cuánto gana y quién le paga. Y si en verdad tiene ingresos por tres millones de pesos mensuales. O al menos que nos diga cómo le hizo para comprar 13 departamentos junto a su esposa y su cuñada por un valor de 100 millones de pesos sólo en la Ciudad de México, según las investigaciones publicadas por la revista Contralínea. También queremos aclarar que estos 100 millones de pesos en 13 departamentos son el precio de la escritura. Así que hagan sus cuentas. Bueno, hasta aquí la sección de hoy. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Gracias.